¡Hola! Aquí en otro vídeo de... Aquí está. Si no vieron mi otro capítulo de que encontré una cosa extraña Voy a verlo ahorita Está todavía, aquí está Mira Ahí arriba Si no vieron el otro Mira, aquí está la cosa Ya no se va No se ve nada Ahí se logra ver, ahí Mira, ahora ven si Mira cuantas flores tenemos, es como una jardinería de flores aquí Y Pavi, hay más Ya me voy a enseñar mis plantas carnívoras A ver si Pavi Ahí están Eso verde Esto es aquí Le voy a dar agua De tomo Y no se cuantos de videos le voy a tener o likes en este vídeo Qué Es Qué 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 Me queda bien, mira. Me queda bien. A ver, le echo el poquitito. A ver, le echo el tronco. Amigo, se va a acabar en 3, 2. ¿Sabes lo primero esto? Y ahí también se peló mi perrito con un gato. 2, 1, adiós.